Hola, ¿cómo están? En un video anterior hemos aprendido a sembrar y a realizar el desaige de plantas de nabo. Es así que ahora tenemos ya nuestras plantas de un mes de vida y lo que vamos a aprender el día de hoy es a realizar el cultivo y la cosecha. Para ello lo que vamos a hacer es aflojar la tierra al contorno de la base de las plantas con cuidado de no dañar las raíces. Para poder realizar nuestro abonamiento. En total tenemos 9 plantas de nabo distribuidas en 3 puntos de siembra con 3 plantas por cada punto. Y ahora vamos a abonar con humus de lombriz. Vamos a aplicar en total 2 puñados al contorno de la base de las plantas. Y ahora con ayuda de la lampita vamos a amontonar la tierra al contorno de la base de las plantas. Este cultivo lo que va a hacer es tapar la base de los tallos y fijar o dirigir las plantas hacia arriba para que no crezcan tumbadas. Además de cubrir las raíces esto va a facilitar el engrosamiento de las raíces reservantes. Y ahora vamos a regar por ambas líneas de riego ya que hemos hecho una especie de surco en el centro de la maceta. Y ya hemos terminado con nuestro cultivo y abonamiento de nabo. Ahora vamos a colocar nuestra maceta en un lugar con buena iluminación para que continúe el crecimiento de las plantas. Así como el engrosamiento de las raíces reservantes que son las que vamos a consumir. Luego de una semana ya podemos notar como las raíces reservantes han empezado a engrosar en todos los puntos de siembra. Luego de casi dos semanas podemos ver las raíces reservantes ya un poco más desarrolladas. Ya tienen aproximadamente entre dos a dos dedos y medio de ancho. Ya estamos muy cerca de la cosecha. Vamos a esperar unos días más para que terminen de engrosar las raíces. Estamos regando un poco más seguido cada dos días ya que está haciendo mucho más calor. Pues nos encontramos en primavera y esto también está favoreciendo el crecimiento de las plantas. Hemos empezado a tener problemas de gusanos comedores de hojas. Pero para ello estamos evaluando cada día y extrayendo las masas de huevo o los gusanos que recién han eclosionado de los huevos. Para poder eliminarlos y así evitar que se coman las hojas de las plantas. Luego de unos cinco días se puede notar como las hojas tienen una especie de polvillo blanquecino. Esto es debido a la presencia del hongo del mildew. El cual ataca a las plantas maduras. Las cuales han destinado todos sus nutrientes para poder desarrollar sus raíces reservantes. Y por lo tanto quedan debilitadas o susceptibles al ataque de este hongo. Por ello lo más recomendable es cosechar antes que curar. ¿Por qué? Porque la planta ya está muy madura y porque ya no van a seguir desarrollándose las raíces reservantes. Por ello vamos a realizar la cosecha de nuestros nabos. Y vamos a empezar aflojando la tierra al contorno de la base de las plantas con ayuda de nuestra lampita de mano. Bueno, para la cosecha vamos a jalar nuestros nabos hacia arriba con mucho cuidado. Y acá tenemos nuestro primer nabo. Acá tenemos otro. Y otro de acá. El tamaño de los nabos dependerá del espacio que le hemos dado a las plantas. Ya que si queremos nabos más grandes debimos haber sembrado una menor cantidad de plantas. O debimos haber dejado menos en el desahije. Sin embargo, mientras más tiernos sean los nabos tendrán un mejor sabor y serán más fáciles de digerir. Vamos a continuar con la extracción. Y acá tenemos nabos más grandes. Y acá está toda mi cosecha de nabos. Cabe recordar que mientras más grandes sean los nabos serán mucho más fibrosos y más difíciles de consumir. Por lo tanto, es más recomendable cosecharlos de tamaño tierno y en un tiempo de cosecha de entre 6 a 8 semanas. Lo que viene a ser 2 meses como máximo. Bien, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos hasta en otra oportunidad. ¡Gracias!